Chicos, del que gusto me les fui, les dije hace un momento que me iba a ir a limpiar las calles de Hermosillo y es que imagínense nada más, el día de ayer llovió, hay tanta basura tirada en determinadas calles que eso está tapando las coladeras, está generando todo un caos, simplemente, camarita, mira, dale para allá eso es alguna de la basura que estamos viendo en este lugar y te digo alguna porque en este momento estoy parada en plena calle, ¿verdad? Me encuentro por el Boulevard Las Torres y vean nada más, en la mitad de la calle, en plena calle, estamos viendo muchísima basura y ahora, si seguimos, hay un terreno por acá, Valdío, que está llenísimo de basura y esto es un ejemplo nada más de todos los canales, calles y determinados lugares de Hermosillo que se encuentran llenísimos de basura, vemos botellas, vemos cajas de pizzas, vemos envases de leche vemos ropa, vemos cartones, vemos maleza, bueno, de todo un poco y esto es determinadamente un caos así que, ¿qué les parece si comenzamos? Con una bolsita bien puesta, yo de verdad los invito a que todos en casa realicen esta actividad, a lo mejor que no se nos vayan muy lejos, algún lugar que esté cerca de su casa que sepan que hay mucha basura o que bien las lluvias y el agua pues arrastraron hasta ese lugar la basura pues hay que llevarse una bolsita, hay que ponernos a juntar poquito a poquito cada uno y generar más conciencia, ¿no? Generar más conciencia de no tirar las cosas a la calle de no ir a tirar las cosas pues a un terreno, como ha pasado en ocasiones ¿cuántas veces no vamos en el carro y estamos viendo que una persona, a lo mejor el carro de enfrente pues ya tiró por la ventana una botella, ya tiró por la ventana la envoltura de lo que estaba comiendo y eso definitivamente no está bien, estamos generando pues demasiada basura, demasiada contaminación y sin duda estamos viendo también cómo pasan los carros sobre la basura, no es un tronadero, puede ser botellas de plásticos, pero los carros pasan sobre la basura, hay que estar bien pendiente entonces de esa situación y por supuesto comenzar a limpiar, chicos del que gusto yo los invito los invito a que tomen su bolsita, empiecen a limpiar en este momento, no vienen carros así que ahí vamos, el primero del día, no, el primero del día hay hasta plásticos, pedazos de bolsa todo pueden ir juntando, yo también los invito a que utilicen a lo mejor unos guantecitos si no quieren andar muy así, pero ahorita en este momento así nos la vamos a aventar aquí me voy a quedar, voy a estar limpiando durante el programa, chicos así que también los invito a que tomen una bolsa, se vayan a algún punto de la ciudad y más adelante pues les enseño cómo va mi bolsita, ¿les parece? Regreso al estudio con ustedes Chicolín, es el que gusto, sigo por acá limpiando, como yo les decía hay mucha basura en determinadas partes de Hermosillo hay que estar simplemente pendiente de dónde hemos visto un lugar con basura para llevarnos una bolsita y ponernos a juntar todo aquello pues que nuestro planeta no necesita, ¿verdad? al inicio les platicábamos de la bolsa negra, así es como va en este momento ya tiene bastantes cosas, la verdad es que en este punto de la ciudad hemos encontrado muchísima basura en la calle, pero también en terrenos baldíos que es como en el que nos encontramos el día de hoy, que es muchísima la basura desde botellas, bolsas, empaques, hemos encontrado hasta partes de sanitarios, de ropa bolsas sobre los árboles, ahorita veíamos y mencionábamos el árbol de bolsas como una broma sin embargo pues es una realidad y no es algo bonito ahí la camarita les tiene una pero por acá hay otra y justamente si nos vamos un poquito más para atrás podemos encontrar ese árbol que también tiene bolsas y no es solo una, son varias y ya si nos seguimos para atrás pues pueden ver que todavía hay bastante basura vemos carteras de huevos, vemos envases de jugos, de refrescos, de leche, hay muchísima, muchísima basura y eso solamente es una parte, recuerden todo lo que nosotros tiramos puede tapar los canales de hermosillo y esto afecta muchísimo pues al momento en que nos llegan las lluvias como la que tuvimos el día de anoche es por esto que hemos decidido el realizar este reto andan muy de moda en las redes sociales, es que te bajas del carro y que le bailas y que le bailas pero porque no nos unimos pues a limpiar ¿no? a hacer cosas positivas, a hacer cosas buenas así que chicos del que gusto, Francisco, Marlene y por supuesto Elvira yo los reto a que tomen la bolsita y por supuesto se pongan a limpiar hermosillo además a toda la gente que nos está viendo se vale tomen su bolsita y mándenos las fotos al que gusto de que realmente están apoyando a esta causa yo voy a seguir limpiando porque todavía no he llenado esa bolsa más adelante les voy a mostrar cómo quedó ya llena la bolsa y todavía lo que va a quedar porque es obvio que no nos vamos a poder llevar todo pero para que también se genere un poquito de conciencia no hay que ser así ¿no? si tenemos alguna basura en lugar de tirarla, si ya terminamos de comer en lugar de tirarla en la calle, guárdatela en tu pantaloncito, guárdatela en tu bolsita y ya que llegues a un lugar donde puedas depositarlo pues simplemente la sacas y ya evitemos que esto suceda ¿no? evitemos que esto suceda evitemos tapar canales, evitemos pues más contaminación de la que actualmente tenemos ¿no? que eso es una realidad chicos vuelvo al estudio con ustedes, voy a seguir limpiando y más adelante les cuento como me fue con la bolsa chicos sigo yo en la mitad de la calle, en plena calle literalmente acuándonos de los carros ¿no? si vienes de un lado pues te haces palotes, si viene el otro te pasas del otro porque la verdad es que si hace falta bastante limpieza, en ese momento tengo partes de carro envolturas de papitas, envolturas de yogurts y esto solamente pues es una parte ¿no? ya andamos todos sudorosos por acá pero no importa, todavía nos queda basura, todavía queda bastante, todavía queda aparte de la basura que pues fue arrastrada por las lluvias a la calle también pues el baldío en el que ahorita nos encontrábamos ¿no? este como les platicaba antes no es el único lugar en Hermosillo que tiene este problema ahorita nos encontramos aquí pero hay muchísimos, salgan de sus casas y vean nada más donde hay basura, donde hay un canal cerca que a lo mejor esté tapado y pues hay que generar un poquito más de conciencia, permítenme gracias, es que la verdad ya la bolsa está muy pesada, tenemos aquí cartón, tenemos materiales de vidrio tenemos de plástico, envolturas, cajas, bueno hay muchísimos productos, de verdad hemos encontrado cosas que ni se imaginan que pudieran llegar o que pudieran aparecer pero lo están entonces la verdad ya la bolsa ya está bastante pesada, ya no está tan fácil ir caminando con ella sin embargo la dejamos en un punto, seguimos levantando cosas y vamos y la regresamos ¿no? al final de todo esto pues la depositaremos en un contenedor donde realmente pues esa basura pueda ser llevada al lugar que le corresponde así que ya lo saben, chicos del que gusto, Pancho, Elvira, Marlene los reto a que tomen una bolsita de plástico y se pongan a limpiar alguna calle de Hermosillo puede ser la que ustedes quieran, miren ahí continúa la basura de los carros pasa y esta basura se vuela pues y al final de cuentas son cosas que nosotros respiramos es el lugar donde vivimos, entonces qué mejor que generar esa conciencia recuerden, recuerden hay que tomar su bolsita de plástico, están retados chicos están súper retadísimos y toda la gente que nos está viendo de verdad únanse, hay que empezar a comenzar, hay que empezar mejor dicho a limpiar porque al pasar a comenzar pues es lo mismo, hay que comenzar a generar conciencia a limpiar el lugar donde vivimos y no pasa nada, ya que junten sus bolsitas la depositan en un contenedor, se lavan muy bien las manitas y pueden continuar con cualquier actividad que estén haciendo chicos, les mando un beso, regreso al estudio con ustedes pero antes pues voy a terminar la bolsita, ¿les parece? o bolsota